de los estrellos se sigue calculando con la misma expresión con la misma expresión que es lo que va a variar con respecto a esta de acá son las separaciones la separación máxima se reduce a la mitad de cuartos, 30 centímetros o la cantidad de acá que permite calcular una cantidad y esta región que le puedo llamar la región 4 bien, ahí simplemente hay que calcular la cantidad de estribos y verificar pues si el cortante en exceso es mayor o menor que estos límites y de acuerdo a eso ir limitando la separación de los estribos bien, entonces creo que con esto podemos ir ordenando un poquito el diseño y el cálculo del estribaje nuevamente en esta región no hay necesidad de colocar estribos en esta una cantidad mínima y a partir de aquí hacia la izquierda hay que colocar estribos para tomar el cortante en exceso en aquellos casos donde el cortante en exceso sea menor o igual que esta cantidad de acá la separación de los estribos será de medio, 60 centímetros de acá en aquellos casos en los que el cortante en exceso sea mayor que esto pero menor que lo de acá se calcula lo mismo y la separación de los estribos se reduce a la mitad ¿eh? bien tomando como referencia lo indicado vamos a tratar de resolver el diseño de esta viga bien bien entonces vamos a resolver el diseño de cortante de esta viga para efectos del cálculo para efectos del cálculo vamos a considerar la región de cortante negativo ¿eh? en realidad lo que hacemos en la vida práctica es tenemos el diagrama de cortantes con dos ramas la región de cortante positivo la región de cortante negativo y de esas dos ramas se toma aquella que a simple vista me va a dar mayor cantidad de estribos mayor densidad y con eso se uniformice el diseño de ese tramo entonces aquí como verán a mayor cortante mayor cantidad de estribos entonces trabajo con esta rama calculo la separación de estribos desde el extremo derecho hacia el centro y esa misma separación de estribos vamos a colocar desde el extremo izquierdo hacia el centro ¿eh? bien ¿qué tal si para simplificar el asunto giramos todo esto y lo miramos de izquierda a derecha para que sea más fácil de desarrollar vertical ¿me parece? ¿eh? un cualito va a dar ¿no? no vamos a a generar algún tipo de error ¿eh? bien entonces tomamos esta porción de acá la giramos para que digamos mi cerebro y su cerebro ustedes no sufra mucho ¿eh? estamos entonces quedamos así la particularidad es que estos cortantes ya están calculados a la cara de la columna ¿eh? a la cara de la columna bien entonces tenemos acá sí por acá sí voy a hacer lo suficientemente racional con respecto aquí a los trazos ¿eh? ¿eh? esto vendría a ser ya la cara de la columna la cara de la columna ¿eh? creo que voy a extenderme un poquito más creo que no he extendido nada en cuestión de aunque sea un poquito creo que por por proporciones podemos ubicar el punto donde el cortante se vuelve cero ¿eh? inclusive yo me debería a definir una ecuación para esta esta importante la ecuación girando todo esto de acá el cortante en cualquier sección partiendo desde la cara en este caso izquierda voy a colocar por acá B O X sería 32.68 menos 8 veces X en la ecuación de esta recta la carga distribuida no hacemos el corte por acá ¿se acuerdan? equilibrio y todas esas cositas que no va a ser difícil de entender bien y aquí tenemos la ecuación de importante la ecuación de esta recta la ecuación de esta recta ¿estamos? bien vamos a hacer unos cálculos disculpen que esto salga un poquito de la diapositiva y en la diapositiva se han hecho algunos cálculos adicionales con otros casos debidos lo revisan lo que quisiera es afrontar esto básicamente y hacerlo aquí con la ayuda de ustedes ¿está bien? entonces voy a proponer un procedimiento que ojalá sirva de guía para los diseños posteriores ¿eh? entonces miren vamos a colocar número 1 primero ¿está bien? vamos a ir pasito a pasito como quien aprendemos a caminar vamos a calcular coloquen aquí cálculo del cortante resistente proveído por él con ¿qué? ¿no? el phi bc el phi bc ¿está bien? cálculo de la consistencia proveída por él con crema ¿se acuerdan? hay dos expresiones la simplificada en la que se desprecia el efecto de doble y la otra en la que se concibe el efecto de doble es decir el aporte del reforzo lóptimo el cálculo del cortante resistente sería phi por 0.53 tomando la ecuación simplificada f'c bb doble por d aquí bb doble es para indicar que el cortante resistente está en función del ancho del nero ¿se acuerdan? en las vigas t en las vigas t tenemos el ancho efectivo ¿se acuerdan de esto? y el ancho del nero nero entonces el cortante resistente está en función de quién? del ancho del nero no está en función del ancho de fe y la otra variable es el perante efectivo bien el perante efectivo aquí que hemos hecho un cálculo así muy rápido ¿se acuerdan? hemos considerado que en esta región de momento negativo van a haber cinco fierros de tres no cinco fierros de una pulgada ¿se acuerdan? ¿eh? y dispuestos en una sola como eran 40 centímetros mi necesidad de hacer la verificación preliminar ¿no? el perante efectivo sería ¿no? considerando que el acero se va a disponer en una sola el perante efectivo siempre se mide desde la cara comprimida al centro de la cero en tensión en la región de cortante negativo el perante efectivo se tendría que medir desde la cara comprimida que es la cara inferior al centro de la cero en tensión es decir de aquí a acá eso sería el perante efectivo ¿no? considerando estribos de tres octavos voy a asumir entonces tendríamos los 60 centímetros menos 4 centímetros de recubrimiento más punto 95 más la mitad del diámetro del refuerzo longitudinal si es una pulgada la mitad será 1 punto 27 27 bien esto da 53 punto 78 centímetros en este caso esto es B el ancho de la viga B será igual a BB doble o tal vez para ponerlo así como es una viga de sección rectangular BB doble es igual a B igual a 40 centímetros bien entonces tenemos lo siguiente reemplazando el FIBC debería ser el factor de resistencia 0 punto 85 para la norma técnica es en los 60 en el ACI se toma 0 punto 75 pero en el ACI hay que tener cuidado que los factores de carga ya no son 1.4 1.7 sino son 1.2 1.6 entonces que al final da casi lo mismo entonces aquí será por 0.53 raíz de 280 por 40 y por 53.71 y esto se divide entre 1000 para pasar a donde la FIBC debería ser según mis cálculos 16.22 toneladas eso es lo que resiste el tonelado bien entonces una vez hemos calculado la resistencia que provee el concreto voy a sobreponer sobre esta envolvente la línea que corresponde al cortante resistente importante al cortante es de 32.68 medido aquí a la cara del acolú 22.68 bien 16.22 casi casi está en la vital por acá sobreponemos el cortante resistente proveído por el concreto voy a poner aquí FIBC FIBC estamos entonces bien punto 2 punto 2 ya ya hicimos el 1 ahora hagamos el 2 en el buen sentido de la palabra entonces coloquemos así punto o sección a partir de la cual teóricamente no hay necesidad de colocar refuerzo transversal cálculo a partir de qué distancia si quiere colóquen así cálculo a partir de qué distancia no hay necesidad de colocar refuerzo transversal no hay necesidad teóricamente de disponer refuerzo transversal teóricamente teóricamente distancia a partir de la cual teóricamente no hay necesidad de disponer refuerzo transversal esa distancia la voy a acotar acá creo que un poquito más abajo eso porque nos va a faltar espacio es esta a esta distancia le vamos a llamar x1 aquí lo que voy a calcular es cuánto vale x 1 es lo que vamos a calcular x1 ahora para calcular x1 creo que no hay que ser magos lo único que hay que hacer es igualar la ecuación de esta recta ¿no? con la ecuación de esta recta de acá es decir 32.68 menos 8 veces x1 igual a 16.22 por lo tanto aquí x1 resultará de cuánto 16.22 ponemos 32.78 entre 8 estamos sobre los 2 metros 0 6 entonces acá 2 metros 0 6 ¿no? 2 metros 0 6 ¿ok? a partir de los 2 metros 0 6 hacia el centro como verán el cortante que resiste el concreto es mayor que el cortante alcántate y teóricamente no hay necesidad de colocar de este ¿no? bien teóricamente yo he dicho teóricamente acá ¿no? ¿eh? pero ya aparta frente o sea tercer punto tercer punto eso es ya va el aire ¿no? en el buen sentido de la palabra a ver hay que tener una barba de escape en todo caso aquí les había dicho distancia a partir de la cual teóricamente no hay necesidad de colocar este ¿cierto? ¿eh? 3 distancia cálculo de la distancia a partir de la cual no hay necesidad de colocar estilos ¿vale? cálculo de la distancia a partir de la cual no hay necesidad de colocar estilos entonces para hacer esto lo que ustedes están exigiendo y que me dicen muy bien aquí debe aparecer el TBC medios y a esta distancia le voy a llamar X 2 a esta distancia le voy a llamar X 2 bien de modo tal ah disculpe me voy a salir a la izquierda tenía razón gracias bien de modo tal que ya estoy limitando en que región de aquí hacia el centro nada de aquí a acá una cantidad mínima ¿cierto? bien entonces será el X2 32.68 menos 8 veces X2 igual a 16.22 entre 2 X2 X2 entonces resulta de 3.07 menos bien entonces acá X2 X2 3.07 metros 3.07 metros ¿vale? aquí notarán clarito miren este punto de acá no lo hemos calculado pero voy a definirlo ¿eh? de aquí de acá cuando importante es 0 estaríamos hablando de 32.68 entre 8 de acá acá tenemos 4 metros 0 9 ¿vale? 4.09 ¿vale? en este segmento de acá cuya longitud ahora puedo determinar que sería 4.09 menos 3.07 ¿hay necesidad de colocar estribos? no ¿no? no hay necesidad en este segmento de acá que ahora puedo calcular ¿eh? que ahora puedo calcular que sería 3.07 menos 2.06 aquí que debo colocar al menos 0 y de aquí hacia la izquierda lo que resulta bien bien entonces ya tenemos el punto 3 definido vamos a poner aquí el punto 4 el punto 4 entonces ingresemos al punto 4 coloquemos lo siguiente ubicando la sección ubicando la sección en la que el cortante en exceso en exceso es igual a phi 106 raíz de f'c bb doble por ¿vale? entonces en una sección de aquí a acá probablemente tengamos el cortante en exceso igual a esa cantidad igual a esa cantidad esto es cuestión aquí de manejos de t ¿cierto? el phi bc es phi 0.53 raíz de f'c bb doble por d entonces notarán lo siguiente que este límite de acá ¿cuántas veces es esta cantidad de acá? dos veces bien y que yo puedo trabajar con esta igualdad de 1 menos phi bc igual a esto de acá que este término lo paso a la derecha y eso sucederá cuando el cortante actuante es igual a cuántas veces tres veces ¿no es cierto? ¿eh? tres veces esta cantidad de acá claro o vale o colocamos así aquí dos veces 16.22 ¿no? estamos 16.22 fue el cortante resistente ¿se acuerdan? bien y si esta expresión lo paso a la derecha será más 16.22 ¿si? bien entonces por eso les decía que será en aquella sección donde el cortante actuante sea igual a cuántas veces esto tres veces lo que resiste el concreto ¿no? entonces será en aquella sección donde el cortante actuante es es 48.66 6 donde la es bien ahora notarán lo siguiente el cortante va desde ¿dónde? desde 32.68 ¿bien? hasta por acá se desigual en ninguna sección entre la cara de la columna y digamos el centro de la vía el cortante es mayor que 32.68 ¿bien? esto es que este cortante no se va a presentar entre estas c estaría hacia ¿dónde? hacia la izquierda pero eso no funciona porque el cortante es inexistente ¿eso qué significa? que en ninguna sección el cortante en exceso es igual a este no se si me entiende ¿eh? bien a ver este cortante estaría a la izquierda ¿ok? por lo tanto nuestro cortante en exceso siempre sería menor o igual que este límite de acá no se si me me entiende ¿se acuerdan que nosotros habíamos colocado estas cosas así? ¿no? por acá habíamos colocado el límite eh eh pibe o eh pi 106 raíz de f'c bw por ¿no? ¿no? y bueno este es el límite aquí teníamos este la región en que el cortante en exceso estaba entre cero y este límite de acá ¿ese es el cortante del tribo en 1.06 es fórmula eso ¿no? es una fórmula es lo que resiste en concreto y este límite ha sido establecido a través de experimentos digamos hechos en laboratorio lo que resiste al concreto es esta cantidad de acá ¿pero es la mitad del concreto? no no es la mitad la mitad o de arriba sería el doble ¿no? el doble el doble el doble es lo que resiste el concreto la fórmula es el doble así es o sea este límite no lo podemos definir matemáticamente o sea no se puede demostrar resistencia en la medida este límite ha sido establecido en laboratorio y se ha definido a fin de garantizar el comportamiento dúctil de la vida básicamente ¿no? esta expresión también es una expresión empírica es decir que también ha sido que viene en laboratorio es difícil que la podamos demostrar matemática esto de acá es a través de los múltiples ensayos que han hecho bueno se ha mostrado que el aporte concreto de manera significativa reducida o simplificada el aporte del concreto a la resistencia al cortante se puede valorar con esta expresión ¿bien? y estos otros límites que se están estableciendo en 1.06 en 2.12 es básicamente para garantizar el buen comportamiento de la vida ¿bien? evitar la falla por corte en la forma siempre la resistencia al cortante del estribo va a ser el doble que la del concreto el estribo el estribo a ver creo que estamos o sea en lo que aporte el estribo a ver es el aporte el concreto más el aporte de los estribos bien el aporte de los estribos estamos fijándolo como fi a b f y por b entre s ¿no? eso es el aporte al cortante proporcionado por el refuerzo transversal ¿bien? aquí esto de acá no se debe leer como la resistencia al estribo sino lo estoy leyendo como ¿qué? como la resistencia es es eso ¿ves? lo que tendría que soportar el estribo ¿no? porque parte del cortante es resistido por él entonces creo que ahí está lo que usted me está diciendo esto de acá no representa lo que resiste el estribo es lo que debe resistir ¿no es cierto? ¿eh? parte del cortante es resistido por el concreto y lo que quede lo tiene que resistir él por lo tanto yo venía comentando que esto se lee como el cortante en exceso que es aquella parte del corte que tiene que ser soportada por los no debe leerse no debe entenderse como si fuese el cortante resis así podría ser ¿no? gracias bien entonces la idea era esta ¿ves? ¿se acuerdan? que aquí habíamos definido una región en la que el cortante en exceso el cortante en exceso que es B1 menos PIBC era menor que 1.06 raíz de F' C BW por D pero mayor que C ¿se acuerdan? bien entonces si sucede esto hay que calcular de todas maneras los estribos para soportar el cortante en exceso y la separación máxima de los estribos era de medios 60 centímetros o el AB PI entre 3.5 veces B2 pero si el cortante en exceso superaba este límite entonces la separación de los estribos tendría que reducirse a la mitad ¿se acuerdan? bien entonces tomando como referencias este límite se encontraría hacia la izquierda por lo tanto solamente estamos en esta región de acá ¿no? esto es no tenemos una región en la que el cortante en exceso sea mayor que este ¿se? estamos entonces este límite de acá 48.66 está hacia la izquierda nuestro cortante está para acá aquí está el 32.68 48 y aquí está el 48.66 lo que significa que solamente estamos en la región 3 ¿se acuerdan? región 3 o 2 creo que me había como eso región 3 ¿no es cierto? ¿eh? o región 2 creo que no me olvidé de la región 3 ¿está bien? entonces estamos en la región 3 estamos en esta condición de acá por lo tanto les decía en ninguna sección entre la cara y el centro tenemos un cortante igual a 48.66 eso significa que estaríamos en la región 3 o en la zona 3 ¿eh? el definir esto era básicamente para poder definir cuánto debería ser la separación máxima ¿de acuerdo? ¿cuánto es la separación? coloquemos acá 5 coloquemos 5 coloquemos aquí cálculo de la separación de los estribos dentro de la zona D cálculo de la separación de los estribos dentro de la zona D dentro de la zona D en este caso la viga satisface esas tres condiciones de manera simultánea la carga está aplicada en la cara superior en el apoyo aparece una reacción de compresión y no existe carga concentrada dentro de la distancia D medida a partir de la cara de la entonces en esos casos como mencionaba se presenta un incremento en la resistencia al cortante y que ese incremento no está considerado en las normas y que de manera indirecta se considera tomando un cortante menor que el cortante máximo en esa región aquí el perante efectivo es de 0.5378 voy a poner 0.54 entonces vamos a calcular la separación de los estribos en esta región y para esto necesitamos calcular el cortante reducido el cortante reducido será en este caso 32.68 menos 8 veces X es decir el cortante reducido será 32.68 menos 8 por punto 54 el cortante reducido es de 32.68 menos 8 por punto 54 estamos hablando de 28 punto 36 toneladas el máximo cortante en exceso en esa sección el máximo cortante en exceso es BUD menos PIB 0 es decir 28 punto 36 menos 16 punto 22 el máximo cortante en exceso estamos calculando esta altura de acá miren esta altura de acá es el máximo cortante en exceso BUD menos PIB C resulta de 28 28 punto 36 menos 16 punto 22 estamos hablando de 12 punto 14 toneladas y si ustedes se acuerdan esto debería ser menor que FI 2 punto 12 raíz de F' C BMW doble por D esta verificación tal vez ha debido hacerse al inicio del proceso me olvidé el pesado mención siempre hay que verificar primero esta condición porque tal vez la viga no cumpla con este límite por lo tanto habría que tomar una decisión con respecto al incremento la resistencia al concreto o el incremento de las dimensiones de la viga el este límite como acabamos de discutir representaría cuatro veces lo que aporta el concreto ¿no? cuatro veces el PIB este 0 53 y este 0 2 punto 12 entonces noto que es cuatro veces sería entonces cuatro veces por 16 punto 22 bien entonces cuatro veces por 16 punto 22 resulta en un número muy grande 64 punto 88 toneladas bien entonces el cortante en exceso el máximo cortante en exceso que es de 12 punto 14 toneladas es menor que el límite superior por lo tanto las dimensiones de la viga son más que aceptables aquí hay otras condiciones que tal vez ya luego cuando veamos la parte del diseño simoresistente se aprecia ¿se acuerdan se acuerdan que se acuerdan que habíamos comentado que se condiciona que las deformaciones inelásticas se presenten básicamente en los extremos de las vigas en una longitud equivalente a dos veces en el alto de la viga esa longitud presenta la longitud de la articulación en esa longitud van a aparecer grietas por flexión y grietas por cortante en concreto va a estar totalmente adictado y por lo tanto incapaz de aportar resistencia al corte bien entonces en esos casos la resistencia al corte es igual a cero y todo importante lo tiene que proveer el refuerzo transversal bien eso en aquellas regiones donde pues van a vamos a esperar que se presenten deformaciones muy muy grandes ¿cierto? por ahora no es el caso pero ya vamos adelantando entonces en esa longitud igual a dos veces el peral de la viga lo que aporta el concreto se desprecia y todo importante lo tiene que resistir el estribo si es bien entonces cumple creo que ya la separación de los estribos se puede calcular el la separación de los estribos sería así fi AB FY por D entre BU menos FIB C entonces en todo este regido los estribos van a ir una separación que será igual a 0.85 como estamos pensando en usar un solo estribo cerrado entonces el cortante va a tener que ser resistido solamente por dos ramas verticales las dos ramas que están en la cara lateral esas son las que resisten en cortante mediante tracción directa entonces el AB será dos veces la sección transversal de esa ramas para fierros de 3 octavos 0.71 por 4.2 por 53.78 entre BU menos FIB C ya lo hemos calculado es 12.14 bien entonces la separación sería .85 por 2 por .71 por 4.2 por 53.78 entre 12.14 estamos hablando de 22.45 toneladas eso es centímetros ¿no? ya estoy haciendo uso de la teoría de la relatividad 22.42 o 45 centímetros ¿ok? la separación máxima ¿se acuerdan? como estamos en la región 3 debería ser el menor valor D D ¿no? D medios ¿bien? es decir 53.78 entre 2 ¿bien? o 60 centímetros o el AB el AB aquí sería 2 por .71 por 4.200 entre 3.5 veces el ancho de la víctima ¿ok? 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 eh... aquí estamos hablando de 42.60 centímetros bien, entonces la separación máxima es menor valor de estas tres cantidades y lo que podemos notar aquí es que la separación de los estribos de 22 centímetros 22 centímetros 20 centímetros si quieren es menor o igual que la separación máxima que es de 26.89 centímetros bien, entonces aquí dentro de esta región es suficiente colocar una rama o un estribo cerrado con dos ramas verticales de tres octavos colocados con un espaciamiento de 22 centímetros bien, o sea que van a entrar dos estribos o tres estribos como más eso se refiere bien coloquemos aquí el punto 6 bien coloquemos los 100 6 bien 6 bien 6 entonces coloquemos así distancia a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos colocar estribos con una separación máxima distancia a partir de la cual es más que es más que suficiente colocar estribos con una separación máxima distancia a partir de la cual es más que es más que suficiente es más que suficiente colocar estribos con una separación máxima recuerden que de acuerdo a lo que estamos viendo estamos en la región número 2 creo que fue 3 bien en la región 3 1,2,3 en la región 3 y en la región 3 la separación máxima era el menor de estas 3 cantidades bien entonces a partir de que punto es más que suficiente colocar los estribos una separación de 26 cm 26 cm aquí lo que hacemos es lo siguiente calculamos el cortante resistente que proveen los estribos con esa separación el cortante resistente si ustedes recuerdan es fi AB FY por D entre S es lo que soportan los estribos ¿no? bien eh en nuestro caso ¿puedo borrar acá? bien en nuestro caso miren el cortante que resisten los estribos con esa separación de 26 cm 0.85 por 1.42 que es la B por FY que es 4.2 por D que es 53.78 entre la separación que es 26 cm ¿no? bien entonces tenemos lo siguiente y 10.49 10.49 toneladas bien 10.49 toneladas ¿ok? el cortante resistente proveído por el concreto y los estribos con esa separación sería 16.22 más 10.49 el cortante resistente debería ser de de 26.71 26.71 toneladas 26.71 bien ese cortante lo vamos a sobreponer sobre la envolvente de cortantes ¿eh? bien aquí miren trazamos una línea horizontal por acá bien y eso representaría el cortante resistente con una separación de estribos de 26 centímetros ¿eh? de 26 centímetros pudo encontrar este punto de intersección y a esta distancia le voy a llamar x 3 bien entonces lo que tendría aquí es lo siguiente miren a partir de este punto o de esta sección hacia la derecha es más que suficiente colocar estribos a cada 26 centímetros pero de aquí hacia la izquierda debo colocar estribos con una separación menor menor ¿no? una separación ¿están? eh esto es lo que resiste en concreto en los estribos considerando que la separación de los últimos es de 26 centímetros ¿ok? a partir de este punto hacia la derecha veo que el cortante resistente es mayor que el cortante al cual por lo tanto puedo decir que a partir de este punto hacia la derecha es más que suficiente colocar estribos a cada 20 igualando las ecuaciones es decir 32.68 menos 8 veces x3 igual a 26.71 de acá resulta que x3 es de 5 a disculpe 28 es de 0.75 metros bien esos 0.75 se sobreentienden medidos desde la cara de la columna 0.75 eh por lo general eh podemos establecer una separación intermedia entre la separación máxima y la separación requerida dentro de la zona D no sé si me entienden por ejemplo que aquí dentro de la zona D resulten estribos cada 9 centímetros se me ocurre se me ocurre bien y luego he calculado a partir de qué distancia es más que suficiente colocar estribos a cada 26 entonces luego puedo decir ah entre 26 y 9 centímetros puedo escoger una separación intermedia o D entonces puedo ir de 9 centímetros luego tal vez 12 centímetros y luego tal vez 26 centímetros pero en este caso pasar de 22 centímetros a 26 centímetros la diferencia no va a ser significativa ¿estamos? entonces en la mayoría de los casos que no es esta situación podemos establecer una separación media entre aquella requerida dentro de la zona D y aquella que corresponde a la separación más entonces si fuese así aquí debería colocar un punto 7 cálculo a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos o una separación no sé esa separación tendría que ser definida por el producto por lo general lo que se hace es tomar una separación promedio es decir 26 más 9 entre 2 estamos hablando de 35 entre 2 17 centímetros y medio tomo 17 centímetros entonces colocaré punto 7 cálculo de la distancia a partir de la cual es más que suficiente colocar estribos a cada 10 y 7 y hago el mismo cálculo y aquí determinaré el valor x igual aquí como les digo dada la poca diferencia no va a ser viable o partido estamos bien una vez una vez que ya he cumplido con esto tengo tres separaciones diferentes para los estribos cosa que no se puede acá comienzo a hacer la distribución de los mismos entonces colocaré aquí 8 ¿no? 8 distribución de los estribos bien el 7 recuerden quedó pendiente no hay posible acá bien en la distribución de los estribos miren acá en la región D quedó a cada 22 ¿no? en la región D quedó a cada 22 ¿no? ¿eh? bien es decir sobre 0.54 metros a cada 22 bien entonces voy a decir lo siguiente desde 0 metros hasta 0.75 sería más que suficiente colocar estribos a cada 22 ¿ok? y a partir de los 0.75 hasta los 3 metros 0.7 a cada 26 centímetros ¿y por qué digo de aquí hasta 0.75 a cada 22? porque si aquí donde el cortante es máximo me pide a cada 22 por acá donde el cortante va disminuyendo la separación va a ser mayor va a haber menor requerimiento de densidad D entonces bien de aquí hasta 0.75 más que suficiente a cada 22 recuerden que los estribos con una separación de 22 centímetros resisten una cantidad equivalente al cortante reducido entonces si con el cortante o con una separación de 22 centímetros resistimos toda esta cantidad de acá entonces de aquí hasta acá podría decir que es más que suficiente a cada 22 hago una escala y a partir de aquí hacia delante a cada 22 centímetros bien entonces la costumbre es colocar el primer estribo a 5 centímetros ¿cierto? luego en en los 75 centímetros debería colocar a cada 22 pero de los 75 centímetros ya hemos ocupado 5 centímetros ¿no? y luego diré entre 22 ¿no? entonces estamos hablando de 70 entre 22 3.18 estribos pero no podemos colocar 3.18 sino 4 estribos a cada punto 22 ¿qué longitud estamos estribando? la longitud que se está estribando es 5 centímetros más 4 a 22 es decir 4 por 22 más 5 estamos hablando de 93 centímetros ¿y qué longitud debemos estribar a cada 26? acuérdense que debemos colocar estribos hasta acá esta región de acá no necesita estriba entonces sería 307 centímetros menos muy bien entonces 307 menos 93 entre 26 entonces 8 punto 8 punto 23 no se puede decir 8 23 sino 9 a cada punto 26 entonces ya tenemos dispuestos los estribos díganme ¿cuál fue la finalidad de obtener ese D? donde se maximiza la el esfuerzo por cambio de D es igual D4 ¿acá? exacto ya a ver creo que no he sido lo suficientemente claro acá bien a ver en esta región D ¿se acuerdan? a ver si se cumplen esas tres condiciones que da en el cerebro porque eso simplemente va a ser parte del pan de cada día o sea es cuestión de saberlo sí o sí tres condiciones ¿no? la primera si la carga está aplicada en la cara superior la segunda es que exista una reacción D con presión y la tercera es que no exista carga concentrada dentro de esta distancia D si se cumplen esas tres condiciones ¿qué es lo que pasa? se genera un incremento en la resistencia al por tal que ese incremento no está considerado en las ecuaciones y como no están consideradas las ecuaciones entonces de manera indirecta se hace el cálculo de los estribos con un cortante reducción esa es la idea ¿estamos? por eso hemos hecho ¿no? bien los estribos quedarían así un estribo de tres octavos uno a cero punto cinco luego tenemos cuatro cuatro a veintidós y luego nueve a veintiséis nueve a veintiséis nueve a veintiséis miren para nosotros o sea a ver yo me acuerdo mucho de un ingeniero que me decía todo el mundo es tigre diseñando de flexión ¿no? ¿quién va diseñando una amiga por flexión? y luego me decía y cuando llegamos al diseño por corte simplemente le colocamos estribos al ojo y creo que casi todos hacemos eso lo que hacemos dice digamos si uno a cinco ya ponle diez a diez y el resto a diez les diré lo siguiente el refuerzo longitudinal desde el punto de vista del desempeño sísmico no es muy importante es menos importante que el refuerzo de la fuerza la supervivencia de un elemento estructural básicamente está condicionada a la cantidad de estribos lo que se quiere es lo siguiente miren les voy a mostrar unas imágenes como para que vayamos calentando motores para lo que sería la parte más eh importante del curso que es la parte del diseño sismo resistente ¿no? eh se va a formar la articulación plástica yo siempre río me río con esto porque todo el mundo piensa articulación plástica hay chicha va a haber un perno va a haber ahí ¿no? una articulación va a ser así va a haber una viga va a haber un perno no sé la mayoría se imagina algo por el estilo ¿no? pero la articulación plástica es totalmente diferente a lo que nuestra cabecita está pensando ¿no? ¿eh? ¿eh? ramba de more estoy encargado el proyector ah si a favor el proyector entonces ¿cómo voy a encender esto siempre? gracias que no pierda capacidad de disipar energía ¿eh? entonces para que no pierda capacidad de disipar energía para que no pierda resistencia debe haber una gran cantidad de estricto ¿eh? eh en esa etapa probablemente la cantidad de refuerzo longitudinal que se equivocaron le pusieron menos de lo requerido que no va a ser tan importante ¿no? ¿no? a ver eh dicen los colombianos desencártense cuando vean la articulación plástica ¿eh? porque la mayoría están pensando hay un pi un pasado y algo por el siglo no lo es ¿eh? ¿eh? si hay que ser nudos nada más en la pasada si hay que ser nudos si hay que ser nudos del FEMA, debería ser como en nuestro caso, algo parecido como la sociedad de bomberos aquí en Perú, pero obviamente es una institución muy poderosa en Estados Unidos. Bien, ¿qué tiene que ver el código canadiense con lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente el comportamiento en concreto bajo la acción del sismo es igual aquí que en la China y cualquier otro sismo. Entonces miren, ahí está. Esta es la formación de una articulación plástica, pero aquí la articulación plástica se está formando con pérdida de capacidad de disipar energía. Si vemos aquí, esto de acá viene a ser una articulación plástica, pero obviamente con pérdida de capacidad de resistencia y pérdida de capacidad disipar. Eso es lo que esperamos que pasa. Pero que todo este concreto que está agrietado sea contenido principalmente por quién? Por los estribos. Entonces lo más importante no tal vez sea el reforzo vertical, sino el estribos. Claro, las articulaciones deben darse en la vinglas. Esta es una articulación que se da en la base de la columna. Es decir, acá todas las bases de la columna se han articulado porque se generó este, lo que se llama soft story, es piso débil, piso blanco. Entonces se formó el piso blanco, se arreglaron todos los extremos de las vigas. Es una falla por confinamiento, confinamiento. La poca rigidez, bueno, es un mecanismo de falla indeseable. Aquí es la formación ya del piso blanco. Esto es por el concepto de viga fuerte y columna débil. Ese concepto demanda, demanda en las columnas capacidad de rotaciones por encima de la capacidad de rotación de la columna. Entonces como la demanda supera a la resistencia, simplemente se presenta la falla. Aquí ya se está, digamos, generando esa articulación plástica, ¿no? En las vigas, en las vigas está por acá, no sé, esto no es mío, obviamente, parte de una presentación de unos americanos. Esta es la formación de articulaciones plásticas en vigas, ¿no? La longitud de la rótula plástica, equivalente a dos veces el perante de la viga. Aquí entró el fluence, el acero positivo, y en este extremo el acero, al producirse el sismo, las deformaciones en las fibras extremas comprimidas van a ser muy altas, van a superar ese 3 por mil. Se va a presentar el desprendimiento, el recubrimiento, ¿eh? Con ello pérdida de parte la resistencia a la sección, ¿eh? Hay agrietamiento inclinado, que es producto del cortante, ¿eh? Hay un poco de desprendimiento ahí en el concreto de la viga, que son fuertes, wickes débil, viga fuerte, columna, la articulación plástica se va a presentar en el extremo de la columna, ¿eh? La desgracia que puede, a la que puede conducir el concepto este de viga fuerte y columna débil. Miren, bajo cargas de gravedad, esto es recontra paradójico, ¿no? ¿Cuántos piedritas hay que haber? Dos, cuatro, seis, ocho. Y serán tierros de medio. Bien, y si tuviésemos la posibilidad de ver el área tributaria que tiene esta columna, va a ser grande. Esto es, la carga axial que soporta esa columna es tremenda. Bien. Por cargas de gravedad, miren, no hay concreto y no pasa absolutamente nada. Bien, o sea, ahí se está manteniendo el pie, gracias a la presencia de estos ocho fierritos de medio. ¿Sí? Lo que está fallando es la ausencia o la carencia del tributario. Falla por corte en columna. La falla por corte siempre se traduce en una grieta inclinada. ¿Esta grieta inclinada tiene que ser contenida por el fierro vertical? No. El fierro vertical tal vez asuma el corte por corte fricción, ¿no? En un corte directo. El que va a contener esta grieta va a ser el reforzo horizontal y que básicamente trabaja en tracción. No trabaja de otra manera, ¿no? Trabaja en tracción directa. Eh, grieta inclinada por corte, igual acá, grieta inclinada por corte. Eh, deficiencias en el detallado del reforzo por corte. Miren, en lo que en la mañana les decía. ¿Se dan cuenta la deformación que ha tenido este fierrito? O sea, esto ya ha impulsionado más allá de la zona de endurecimiento por deformación. Eh, en varios ciclos de carga este fierrito está primero en tracción, luego en compresión. ¿Se acuerdan del efecto de Bauschinger? Que les decía que cuando está en tracción, su resistencia se incree, ¿bien? Y cuando está en compresión se... Bueno, si hay una reducción de la resistencia a la compresión, la barra que va a tener va a tender a pan de as. Y a pan de as y al no estar contenida por el reforzo transversal, genera el desprendimiento del concreto y la falla que se está mostrando, ¿no? ¿Eh? La articulación plástica, que podríamos llamar, esta es una articulación por fluencia de corte, no necesariamente se presenta en los extremos, también se puede presentar entre los extremos. ¿Eh? Esto generalmente se debe a la presencia de los elementos no estructurales, de los tabiques. Los tabiques hacen que los puntos de inflexión en las columnas cambien de ubicación con respecto a lo que nosotros consideramos. También que las secciones más esforzadas no se presenten en los extremos, sino entre los extremos. ¿No ves? Son... ¿bien? Este ya falla el nudo que creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Luego lo vamos a ver en su debido momento, ¿no? Bien. Lo que quería decirles con todo esto es que la... el diseño por cortante es recontra-invis-pen, ¿sabe? Si no sabemos diseñar por corte, bueno, cortamos la cabeza. Que si no sé diseñar por flexión, me interesa un pepino, ¿no? Le pongo dos cierros de media a todo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, tomando como referencia lo que estoy mencionando, voy a hacer unas pequeñas alteraciones acá a este ejercicio para que lo planteemos entre todos, en una cuestión de media hora, no más, porque tenemos que entrar a la parte de la derecha, ¿me parece? ¿Eh? Bien. Entonces, eh... vayan a tomar su refrigerio, ¿eh? Y vienen corriendo, ¿ya? Saltando de la mamita para que me ayuden a resolver lo siguiente, ¿ya? Rapidito, no se demoren porque ya es tarde, ya. Aprende en el cajito. En la próxima.